Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, septiembre, y claro no puede quedar la noche astronómica afuera. Gracias María por invitarnos. ¿Qué tenemos en septiembre? Pues en septiembre tenemos la despedida de superhéroes de la naturaleza. Llega su fin la temporada de esta gran exposición que nos ha llenado de satisfacciones, sobre todo porque ha generado algo que es muy importante, que es la visita reiterada de los visitantes. Realmente es tan rica la exposición y ha despertado tanto interés que me ha dado mucho gusto ver que muchas familias regresaron varias veces a verla. Y eso es parte de los objetivos que tiene el Museo de Historia Natural de Nueva York, realmente atrapar a la gente. Y eso también nos permite que la gente se apropie de este museo de laberinto. Así que vamos a despedir a superhéroes de la naturaleza con un tabulador muy accesible de tan solo 30 pesos. Entrada general, adultos mayores, estudiantes con credencial, menores de 10 años y personas con discapacidad pagarán tan solo 15 pesos. Por supuesto que va a estar abierta la sala. Vamos a abrir a partir de las 7 y media. Lleguen temprano para que la disfruten, para que puedan verla con toda calma. Además van a estar abiertas todas las salas del museo. Recordarles que hay nueva experiencia virtual, que nuevamente tenemos el robot, que en el Observatorio Astronómico ya tenemos de regreso nuestro gran telescopio, para que con tiempo compren su boleto y garanticen su lugar, ya sea en el Observatorio Astronómico para poder observar Saturno y Júpiter, o bien en el Planetario Digital, donde vamos a tener una experiencia especial, que es el cielo de otoño, porque está empezando la tercera estación del año. Ya pasó el equináuseo de otoño, así que les vamos a decir qué vamos a observar en el otoño, para que cada vez que ustedes miren al cielo por la noche, sepan hacia dónde dirigir la mirada. Y por supuesto vamos a tener telescopios en las terrazas, para observar las constelaciones de Cisne, Lira y Águila. Vamos a tener muchos talleres, tanto con algunos grupos de divulgación, como viene Prismatic, Lambos, Lambic y Vitronic, talleres relacionados a superhéroes de la naturaleza, más todos los talleres del propio laberinto. Y les quiero comentar que vamos a tener, por segunda ocasión, esta actividad especial para toda la familia, que se llama Explorando la Mochila de Humboldt, porque estamos celebrando el 250 aniversario natalicio de Alexander von Humboldt. Y les vamos a proyectar un cortometraje que se ganó el primer lugar, como cortometraje animado, en el Festival Internacional de Cine de Providencia de 2011, y que justamente se llama Humboldt. Es un cortometraje de René Castillo y Nicolás Cortés. Y pues es fiesta. Tener superhéroes de la naturaleza fue un gran acontecimiento, un gran esfuerzo para el laberinto. Y vamos a cerrar con baile. Los invitamos a que vengan a bailar cumbia con los Tropical Beaches. Así que vénganse a pasar un jueves social diferente, divertido, animado. La recomendación, traer una chamarra o un suéter, porque ahorita ya por la noche ya se siente un poquito de frío aquí en el laberinto. Compren su boleto con anticipación para que disfruten de todas las actividades. Toda la información a detalle en las redes sociales, página de IMUSEU. Así es, en el evento de Facebook Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes están todos los horarios, todos los detalles en Twitter, arroba Museo Laberinto, nuestra página web, museolaberintodelascienciasylasartes.com y en Instagram, museo-laberinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!